Es costumbre para nosotras tener en cuenta la frase, para ser bella hay que ver estrellas, pero sin exagerar, estamos dispuestas a todo por vernos lindas y que nos encuentren flacas. ¿O acaso me equivoco? Por eso apareció una aplicación que nos ayuda a mantenernos en forma, pero ¿sabe qué es a través de la humillación? ¿Se imagina esto? Si quieres saber de qué se trata, no se mueva de mañaneros. Todo vale la pena si de vernos guapas se trata, pero yo pienso que existen algunas veces que exageramos, no en lo guapas, sino en los esfuerzos que hacemos. Por ejemplo, dejarnos humillar por una aplicación de celular donde nos digan gordas, yo me sentiría peor. ¿Aún no entiende de qué estoy hablando? Entonces le cuento que existe una aplicación llamada Carrot Fit. ¿Qué será? La aplicación sirve para llevar un control y un registro de las calorías que consumes y de tu peso. La diferencia con la diversidad de aplicaciones que existen para esto, porque hay una cantidad importante de aplicaciones que te sirven para controlar el peso, es que en este caso la aplicación se va burlando de ti en cuando no cumple las metas. Y te va agregando íconos, imágenes de que están más gordos, que no estás alcanzando tu objetivo y todo lo hace de una forma en burla. Y como vemos, te va indicando ahí que no estás alcanzando tu meta y te va agregando íconos o imágenes de una persona con sobrepeso. ¿Se imagina un teléfono burlándose de usted porque está pasadito de peso o porque no cumplió su meta? A mi parecer esto nos serviría más para deprimirnos que para vernos mejor. Yo no la recomiendo. Va en desmedro de la integridad psíquica de las personas que la utilizan, que en su gran mayoría además son mujeres, en donde entrega mensajes que no son los más apropiados, son muy al contrario, inapropiados, para generar un cambio de conducta en esa persona, lo que al final puede producir una frustración grande en la persona. Yo creo que sí nos afecta, y mucho, porque ¿para qué estamos con cosas si nosotras somos un poquitín sensibles? Pero usted que está en la casa, ¿estaría dispuesta a dejar que una aplicación le tratara de gorda o la humillara para que no suba de peso? No, no me gustaría que me humillaran. Uno nunca quiere escuchar algo negativo de uno, porque uno siempre quiere que te sudan el ánimo. Sí. Aparte de sentir mal y es como ya, bueno, pelo. Lo único, no, ¿por qué no bajaría la autoestima? No, porque ya sé que soy lo que soy. Igual, igual sí, porque igual bajaría de peso. No, porque no importa lo que diga una aplicación, uno se tiene que sentir bien consigo mismo. Ahora pienso a lo que somos capaces de llegar. Que una aplicación mida diario tu peso y tu grasa y te haga saber de una forma no muy amigable, con muchos adjetivos negativos, que estás un poquito pasada de peso, para mí es una pésima idea. Efectos negativos, como rabia, como frustración, ya que no es el mecanismo adecuado que hoy día se debe utilizar para mantener un peso y una talla ideal. Recuerda que una dieta saludable y ejercicios te pueden llevar a tener una figura ideal. No es necesario que se deje decir adjetivos negativos, que no solo le bajará la autoestima, sino que le podrán traer consecuencias en su estado de ánimo. Nueva aplicación para bajar de peso que lo hace a través de la humillación. Se lo prometió correcto. Efectivamente, también nos acompaña esta mañana Cristian Menares, que nos puede decir si es una buena alternativa y te ayuda para adelgazar esto que te esté el celular humillando. Porque es como un personal trainer en la aplicación, ¿o no? O sea, sí, yo creo que parte de la base en que lo baja sabe a lo que va, o sea... ¿Pero usted humilla a su alumno? ¿Humilla a su alumno? ¡Diga! ¡Dame esos cinco votos! Pero hay que decir que da resultados. Obviamente uno tiene que saber cómo y con quién... ¿De qué manera? ¿Y de qué manera? Uno primero sabe las personas si son sensibles, si no son sensibles. ¿Es distinto con hombres y con mujeres, o no? Es que la mayor... Es distinto. Sí, correcto. ¿Cómo lo harías? ¿A quiénes son más tendientes a hacerte caso cuando lo humillás un poquito? No, que la mujer es un hombre. Pero son más... Bueno, chancho, tú voy a decir de frente lo que están haciendo mal. Pero eso consiste en recordarle a los gordos que están a cada momento. ¡Mira la guata que tenés! La clave está en los gordos, la clave está en cómo comen, en qué comen, en qué manera están ingiriendo calorías y de dónde vienen. Una cosa que le diría yo a Eduardo, por ejemplo. Claro, le giré disflexiones. No, ahora que está flaco. Eduardo hace seis meses atrás. En el fondo, yo más que no parto porque es que han comido. ¿Ya? Y en el fondo... Y de ahí lo matan. No, es que Cristian es que... Es que me acabo de comer una de esos. ¡Chuta! ¡Dile, dile! ¡Dispare, dispare, dispare! ¡Dígase! Ahí yo te diría que tenés que ser un hijo más, que tenés que estar... Tenés que estar conforme con cómo estáis. Oye, oye, usted programa que es el cable que es genial, que es para matarse la risa, que se llama Psycho Trainer, que es el entrenador psicópata. Que un negro cubano que te dice, ya, ok, yo te voy a hacer bajar 10 kilos. Le dice, ¿qué comiste hoy día? Un pastel. ¡Abajo, mierda! ¡Ah! ¡No! ¡No se crece en el huevo! ¡No se crece en la pata! Es el del comercial del desodorante día. ¿Qué haces? ¡No, no, no! Terminamos por hoy. Y tú te vas a acostar a la casa y de repente te comas un pastel y está en la ventana. ¡Ah, no! ¡No! ¡Flexiones! O sea, el morbo existe y a ellos les gusta también de alguna forma darse cuenta de que están haciendo mal las cosas. Si uno es un poquito pasivo, por decirlo de alguna forma... No hacen nada. No reaccionan. Las mujeres somos más sensibles también. Ah, pero por supuesto. Y yo, la vez que tuve un profesor de gimnasia, me pequé. En un mamá por el gimnasio, por papel, me traumó. Pero pagó todo. El profesor terminó llorando por el cupad de jolí. No, seguro. ¿Cuál revés? Y dejó a la señora llorando, por ejemplo. No, no. Con lo que les decía al principio, uno sabe con quién está tratando. Uno primero se interioriza y aprende de su alumno o de la persona a la cual... Sí, pero hay mujeres que se amanecen más sensibles. Un día está más normal y un día que está más sensible. Claro. ¿Cómo esto ocurre? O sea, es que... La lágrima en realidad sale cuando realmente tú logras hacerla entender. Ah, pensé que la lágrima sale también cuando ves resultados. Cuando ves resultados también. También, también emocionada y feliz. La gracia está en entender, en el comprendimiento de que esto te hace realmente mal. Pero entonces la aplicación no sería tan mala como la estábamos viendo, ¿no? A vosotros que tú hiciste la voz de la aplicación. No. Claro. ¿Participaste de esto? Bueno, contemos la verdad. Cristian es el creador de la aplicación que usted puede bajar para su celular, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con la aplicación en el sentido de que el que la baja sabe a lo que va. Y en el fondo tú mismo estás ingresando los datos. O sea, tú no estás mintiendo. Tú podrías decir, no, hoy día me he portado increíble. Claro. Con un salado, una alimentación. Ah, pero yo le mentiría. Y que te diga, te quiero, te quiero. ¿Y la mayoría de las personas necesitan este tipo de gritos? ¿O de maltrato? Eh, yo creo que la mayoría de las personas funcionan un poquito en los gimnasios a brujos. Tienen que ser un poco una terapia de choque. Así que, dale, dale, dale. Por lo menos a mí cuando me he resultado es cuando es como al revés. Como que el personal trainer se preocupa de ti. Como que te manda mensajes. Oye, acuérdate. Oye, acuérdate. Oye, acuérdate. Oye, acuérdate. Pierde un kilo y te dio un beso. Oye, acuérdate. Oye, acuérdate. Ay, de un beso. Es imposible duro. Me refiero como que ellos como que en el fondo, acuérdate este fin de semana, apórtate bien. Te mandan como cosas así. No comáis tanto. No toméis tanto. Pero te puedes complementar igual, Ale. O sea, como en el momento de entrenar, decís, vamos, tu padre, no sé qué. Pero cuando te pregunto el día lunes y te dice, oye, bueno, ¿y te cuidaste? No, la verdad es que me tomé una piscola. ¿Qué te dice ahí? ¿Te reta? Te dice, bueno, así no vamos a dejar nunca. Esto no tiene ninguno. Claro, obvio. Pero es lógico que te diga eso. Hay que mezclar. Por ejemplo, yo me pregunto, ya, ¿cómo lo hiciste el fin de semana? Me porté pésimo, comí pésimo. Está claro que esta semana no vas a mejorar. No, no vas a mejorar. Ya vamos a nivelar. ¿Cómo te destruiste? Hay algunos personas que ocupan un estudio que salió que dice que cada beso, un beso bien dado, un beso con todo, un beso apasionado, quema 24 calorías. Ay, Javi. Sí, pongámonos las piscinas. Pero si tú te das 20 besos al día. Es una manzana. Sí, es una manzana. Tiene ahí la lengua con todo. Ah, bueno, hay que estar todo el día bajando. Una cosa lleva a la otra. Así es. Y ahí que no hay más. Por eso en la etapa del enamoramiento uno baja el peso. Y cachado que cuando uno está recién, recién eso como manujita en la guata. Y cuando uno se casa engorda porque come agarras. Claro. Y empieza a reducir la relación. ¡Calla! Problemas personales, Camila, la verdad es que no, 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 no. ¿Cuánto tiempo? Sí, llevan un mes casada. Dime ayer. O sea, no, que se porta bien, se porta bien. ¡Ella la floja! La dio la floja. Pero yo soy como la Ale, no sé si me picaría. Sí, yo también, como que lo mataría. O sea, como que lo mataría. ¿Qué te dijo ese entrenador? ¿Qué te decía? ¿Qué te enojó? No, era re pesado. Así como, y ya, pues, y vaya a correr, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y tú qué le dijiste? ¡La FUEL levantó un combo! ¡Pam! No, está en boca. No, 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 no. ¿Qué te dice tú? Hice una detención ciudadana. Pero después fue peor, porque me metí con el maestro a hacer artes marciales. Y yo le decía, no puedo más, maestro, no puedo más. Detención juliadana. ¿Qué, qué, qué, lo podís más? Tres vueltas más. Y ahí aprendí a cerrar la boca. Pero te tenía, claro, primero tenía que generar este el vínculo, tenía el respeto en el fondo, y después lo que te dijera. No, porque si yo le decía algo que no podía, me hacía hacer 20 o 50 más, entonces prefería hacer las calladitas, aunque me estuviera muriendo, pero si no, sabía que venía peor. Tía, pero lo hacía es para que no te retara, no para estar más rica de cuerpo. No, era para que me dejara irme a mi casa. No, era para que me dejara irme a mi casa a comer. No, era para que me dejara irme a mi casa a comer. y a mi casa se ponía pantalón blanco y ella se pone de aquí. Eso es un mito. Cualquiera se puede poner pantalón blanco. No, 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 no. La diferencia, le voy a decir a todas las mujeres, que tiene que ser de tela de blue jean, y así no se marca la celulitis ni nada. ¿Ves tú? Yo he visto unos merenguitos de blanco caminando. No, 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 porque son de los que son delgalitos y se nota todo, se nota la celulitis y se marca todo. El calzón que tenemos para el calzón Yo me pongo la sección y se me ven como La pierna Todos pueden ocuparnos Igual con los balazos No necesitan la judía Por eso no voy Por eso no voy a Quimdá